Carlos Príncipe Cuadras, bueno pues ya los tiempos se acortan, el Chocolatito dijo que quería pelear, tú revelas que la pelea está muy cerca, ¿para cuándo podría darse esta confrontación? Bueno pues platicando con mi apoderado, con mi promotor, el señor Fonda, probablemente sería en septiembre, ya nada más están haciendo los últimos tratos, viendo la televisora, no sé lo que haga falta, ver cuánto nos van a pagar y pues yo creo que se puede hacer esta pelea para septiembre. Dice que le vas a dar su noche mexicana al Chocolatito. Vamos a darle su noche mexicana con un chocolate, vamos a ser champurrado de ese chocolate. Oye Chocolatito, ¿qué es lo mejor que tiene actualmente? Él es un peleador que pelea en corto, él en corto tira muchas combinaciones, tira muchos golpes por todos lados, entonces ya da mucha presión, hay que moverse con las piernas, aquí es lo que yo tengo, soy más rápido que él, entonces yo creo que aquí tengo su medicina para ganarle. Oye, ¿va a llegar en un peso más cómodo para él? ¿Más peligro para ti? No, para nada, yo me cuido bien y doy el peso sin problemas, hasta mi entrenador Rudy Hernández me dice que baje a Mosca, pero no, yo me siento bien, le digo fuertecito, comidito y en Sobermosca estoy excelente, yo creo que ese es mi peso casi casi natural. Y hace rato mencionabas, ¿cómo pelearle? Contestaste, como le hace Mayweather, ¿cómo te sientes para desarrollar ese estilo de pelear? Ahí se explica y corre, yo creo que me sale bien ese boxear, a lo mejor no soy tan tan corralón como Mayweather, pero me gusta su estilo, entonces yo creo que así sería la pelea, entrar y salir y no prestarle blanco fijo. Tú puedes boxear, sabemos que boxeas, tienes esa capacidad, quizás el chocolatito es más de choque, sería una pelea de más táctica, de dos trenes chocando, ¿cómo verías tú la pelea? Bueno, pues yo creo que yo lo boxearía, no le daría chance a tanto cambio de golpes, a veces me prendo también y me gusta bajarme, entonces espero una pelea emocionante. ¿Temora a su pegada? No, para nada, aquí hay más power, además él ya viene de pesos más abajo, entonces para mí, para mí, eso no creo que tenga la misma pegada, más en el cambio aquí hay poder y medicina, ¿verdad? La pura medicina. La pura medicina, vamos a darle ese chocolate. Carlos, muy amable, muchas gracias, palabras para boxeas, no cada informe. Muchas gracias.